Bueno, muy buenos días a todos. Espero que hayan podido descansar, la mayoría, que hayan podido disfrutar de sus familias y que hayan podido coger fuerzas para afrontar el difícil curso político y el complicado futuro que tiene nuestro país y que tantos españoles van a padecer en los próximos meses y probablemente en los próximos años. En primer lugar, quiero comenzar haciendo un ejercicio de reconocimiento y de gratitud a los militares españoles, a los guardias civiles, a los policías y a los diplomáticos españoles que han dado el do de pecho en Afganistán y que han dejado la bandera de España y el recuerdo de España en lo más alto. Es un verdadero orgullo contar con compatriotas como ellos, pero es verdad que es un orgullo algo empañado por la vergüenza, por la hipocresía de este gobierno que ha acudido raudo y veloz a fotografiarse con esos héroes, con esos militares y con esos diplomáticos a la vez que mantiene un acuerdo de gobierno con unos socios que todos los días denigran, insultan y humillan a nuestros militares, a nuestros guardias, a nuestros policías. En Cataluña, en mi tierra, en el País Vasco y también en Navarra hemos vuelto a ver cómo se insultaba, se denigraba y se humillaba a la Guardia Civil por parte de los cómplices y de los socios del gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, lo primero que quiero decir después de estas semanas de descanso es que seguimos teniendo un gobierno de España cuyos socios son los enemigos de España y, por lo tanto, un gobierno de España cuyos socios son enemigos de los servidores públicos de España, también de esos que han dejado en lo más alto la bandera de España en Afganistán. Padecemos un gobierno indigno y un gobierno ilegítimo al que solo Vox ha hecho oposición, solo Vox ha hecho verdadera oposición parlamentaria, no solo con una moción de censura, no solo recurriendo al Tribunal Constitucional la mayor parte de sus leyes ilegales, no solo oponiéndonos a la sucesiva ampliación de los estados de alarma o del estado de excepción encubierto, incluso una oposición en la calle. Vox ha actuado de esa manera, como verdadera oposición y como única alternativa, porque este gobierno necesita precisamente eso, una alternativa. España no necesita un relevo, que es lo que ofrece el Partido Popular, un simple relevo con el cambio de caras, pero con el mantenimiento de las mismas políticas. Volviendo a Afganistán, la hemeroteca es testigo y será testigo durante mucho tiempo de los aplausos del Partido Popular, del PSOE y del conjunto de los partidos políticos españoles, exceptuando a Vox, ante la llegada del presidente Biden, del principal responsable del desastre que estos días está viviendo en Afganistán. Todos menos Vox celebraron la llegada de Biden. Algunos incluso la han perseguido como vulgares grupis por los pasillos internacionales, avergonzándonos a todos y no solo a ellos mismos. Por cierto, Vox ha sido el primer partido en pedir la extracción de los colaboradores afganos con los militares españoles y con la misión diplomática española. Y he de reiterar esto porque, a pesar de haberlo dicho en primer lugar, hemos padecido nuevamente la manipulación promovida por nuestros adversarios políticos y por una parte de los medios de comunicación que han dicho que Vox se oponía a esa extracción y al acogimiento de esas personas que habían colaborado con nuestro ejército como traductores y con nuestra misión diplomática. Pero pedir el acogimiento a esos colaboradores con nuestros servidores públicos en Afganistán o a esa pequeña comunidad cristiana con la que compartimos muchos valores no contradice en ninguna manera que será nuestro principio general, ya aplicado por muchos países importantes, como Hungría, como Polonia o como Austria, en el sentido de que Europa no debe ser el destino, no debe acoger al grueso de los refugiados afganos, que deben tener como destino fundamentalmente y en primer lugar los países musulmanes ricos y limítrofes. Algunos dicen que no les van a acoger, pero Europa no tiene ningún deber moral de acoger a todo Afganistán ni de acoger a toda África, porque eso nos conduce, sin ninguna duda, al suicidio en términos culturales, en términos de seguridad y en términos económicos. Ya tuvimos este debate en el año 2015 y vimos lo que ocurrió, que en mitad de las oleadas de supuestos refugiados llegaron los terroristas que asesinaron a ciudadanos europeos y que sembraron el terror en Europa. Además, en un contexto en el que España, como otras muchas naciones occidentales, está en crisis. Cada vez hay más españoles depauperados, víctimas del desempleo, víctimas del encarecimiento de la energía. Cada vez hay más jóvenes sin futuro, muchísimas familias. Cada vez hay más españoles abogados a la emigración y a buscar un futuro fuera. Y en ese contexto no podemos comprender cómo Sánchez y los caciques autonómicos, al dictado, entendemos que de una agenda globalista o de los burócratas de Bruselas, pretenden ofrecer a miles de refugiados lo que no podemos dar a los ciudadanos españoles o lo que muchas naciones europeas no pueden dar a sus propios ciudadanos. Mientras, además, simultáneamente se produce una entrada constante de miles y miles de ilegales en España. Porque conviene recordar que España, en lo que va de año, ha recibido alrededor de 20.000 ilegales, sobre todo procedentes del Magreb, en lo que yo creo que deberíamos calificar todos como auténtica invasión migratoria y que solo Vox viene denunciando en esos términos hace mucho tiempo y que está afectando fundamentalmente a nuestros compatriotas en Ceuta, Melilla o en Canarias, que son ya víctimas de la inseguridad y de los problemas de convivencia. Algunos allí, en esos lugares, en Ceuta, en Melilla, en Canarias, no solo nos han declarado personas non-gratas, sino que nos han llamado xenófobos y, precisamente hoy, suplican las mismas medidas que Vox viene exigiendo hace mucho tiempo. Y durante este verano no han cesado en ningún momento la llegada de embarcaciones a nuestras costas y los ataques o los asaltos a las fronteras de Ceuta y Melilla. Y hemos de preguntarnos por qué ocurre eso sistemáticamente, sin que aparentemente nadie pueda impedirlo. Y ocurre porque los partidos del viejo bipartidismo colaboran con esa invasión o toleran esa invasión. El PP y el PSOE se han mostrado como enemigos de las fronteras de España. Y alguno dirá por qué mete al PP en ese mismo saco, porque el señor Rajoy dijo que a él no le gustaban las fronteras, porque el señor Casado, ante un asalto a nuestras fronteras, lo primero que hizo fue ir a dar la bienvenida a los asaltantes en vez de apoyar a los guardias y a los policías que habían sido pateados por los asaltantes. El PP y el PSOE se han convertido en cómplices inculpables del efecto llamada a la inmigración masiva. El PP y el PSOE amparan a las ONGs que colaboran con las mafias o que persiguen a los guardias civiles que defienden nuestra frontera en el Tarajal. ONGs que son financiadas públicamente por instituciones gobernadas por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Y el PP y el PSOE, en vez de la expulsión, lo que ofrece a esos ilegales son las ayudas que muchas veces no llegan a los ciudadanos españoles. Las políticas de acogida a la inmigración del Partido Popular y del Partido Socialista están creando una situación de inseguridad en España. Una situación de inseguridad que cada vez se parece más a las de otros países europeos con violaciones en manada, que desgraciadamente no suelen tener la atención mediática constante o tan grande como la que ha tenido alguna violación en manada protagonizada por españoles, con ataques homófobos, con robos brutales, con agresiones en muchas ciudades de España, con crímenes cometidos en muchísimos casos por extranjeros que han entrado ilegalmente en España y que simplemente no deben estar entre nosotros, porque no debían haber entrado o porque debían haber sido expulsados inmediatamente. Quiero en este contexto mandar mi solidaridad al hombre de 77 años encarcelado después de defender su casa de un inmigrante ilegal reincidente que entró en ella portando una motosierra. Este hombre hoy sigue encarcelado y no ha sido amparado porque el Código Penal no ampara suficientemente el derecho a la legítima defensa en nuestro propio hogar. Este es un debate que ya abrió Vox hace mucho tiempo y que todos los demás partidos quisieron retorcer. Recuerdo escuchar a algunos que ya no están en política diciendo que Vox quería que existieran armas en los colegios y nosotros sólo habíamos dicho que los españoles tenían que tener el derecho a defenderse en su propia casa con lo que tuvieran a mano. Un español lo ha hecho y hoy está encarcelado a pesar de que no hay ningún riesgo de fuga. Quiero también acordarme de la joven que ha sido violada en manada en Baleares por tres magrebíes que la torturaron haciéndole cortes, quemaduras, que la violaron y que ha tenido que ver cómo uno de ellos ha huido y los otros dos han sido puestos en libertad, como si no hubiera ningún riesgo de fuga. Y quiero acordarme también de la anciana de 90 años que después de estar hospitalizada se ha encontrado su casa ocupada por la ciudad, por la cuidadora marroquí que se encargaba de ella. Pero volvamos al efecto llamada. ¿Por qué vienen? Vienen porque el PP y el PSOE les llaman, porque vienen llamándoles desde hace mucho tiempo, porque les regalan aquello que falta a los españoles o que necesitan los españoles. ¡Suscríbete al canal!